Hola, hola, este día quiero teñir por primera vez un pedazo de tela con las semillas del achiote. Nunca lo he hecho, es primera vez que lo voy a hacer, ya que, bueno, este año sembramos algunos árboles de esta planta aquí en el patio y tengo la oportunidad de probar con estas semillas, así que he estado viendo algunos videos y algunos tutoriales para hacer estos teñinos y quisiera probar a ver cómo quedan. Así que si están interesados en ver el resultado pueden seguir viendo este video. Gracias por ver el video. La palabra achiote Estaba leyendo que viene del náhuatl, que significa achio, significa grano o semilla. Bueno, ya saqué los granos de achiote. Aquí puse 5 cucharadas de grano. Yo vi que los molían, pero yo los voy a poner así a ver qué tal. Y también le eché media cucharada de achiote ya preparado, del que usan para la comida. En esto le eché media cucharada de achiote. En esto le voy a poner dos tazas de agua y lo voy a cocer durante dos horas. Así que eso voy a hacer a continuación. No. 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 Gracias. 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 Gracias.